Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de una noticia que sale hoy en varios medios de comunicación desde Barcelona sobre Araujo y sobre Gaby porque ponen fecha a su posible renovación ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos con esta información, vamos con el tema de Gaby, con el tema de Araujo porque según el Sport dicen renovaciones en curso y serán para marzo las negociaciones para ampliar el contrato de dos jugadores claves en el proyecto avanzan a buen ritmo el club quiere cerrar este mes y brindar a los dos futbolistas con una cláusula de mil millones de euros una cláusula igual que la que tenía Ansu Fati y que la que tiene, bueno, y la que tiene Pedri la misma cláusula, mil millones para blindarlos ante, bueno, que venga un jeque y que te lo lleven, ¿no? es lo que quieren hacer se están complicando mucho estas renovaciones es verdad, incluso a Ronald Araujo habría ya rechazado dos ahora, según dicen, el Barça ha subido la oferta por Araujo el Barça ha subido la oferta por Araujo lógicamente, yo creo que hay que hacerlo y de hecho, os voy a decir más se habla mucho de Haaland, se habla mucho de fichar a Matisse del League se habla mucho de los fichajes porque siempre al final es lo que más hype da lo que más ganas da también a los aficionados lo que más ilusiona y tal pero ahora mismo, en mi opinión, creo que es mucho más importante blindar las bases, tener unos cimientos buenos en el Barcelona mucho antes que fichar a Haaland yo prefiero 80.000 veces prefiero mucho más que renueven ya Araujo y a Gabi que fichar a Haaland y esto os lo digo completamente en serio una cosa es que quiera mucho a Haaland, que lo quiero aquí que me haría una ilusión tremenda que saltaría de alegría y haría un vídeo bailando pero Gabi y Araujo tienen que renovar tienen que renovar porque de poco te sirve fichar a un jugadorazo si luego la base del equipo no es fuerte hablamos de que puede ser la columna vertebral del Barça en los siguientes años un defensa de las condiciones de Ronald Araujo que tiene unas condiciones magníficas tiene un potencial espectacular es rápido, es potente, va bien en el juego aéreo ha mejorado su salida de balón tiene una personalidad y un carácter de auténtico líder tiene alba de capitán y lo va a ser, estoy convencido su rendimiento este año está fuera de toda duda lo que está haciendo Araujo es espectacular espectacular o sea, es muy bueno lo tiene todo para ser uno de los mejores centrales del mundo si no lo es ya lo tiene todo lógicamente, si por alguien hay que hacer un esfuerzo es por Araujo obviamente, el Barça tiene que hacer un esfuerzo para que no se vaya porque está recibiendo cada oferta Araujo, increíble y es normal al final Chelsea, Manchester, etc. están haciendo ahora mismo unos ofertones a Ronald Araujo que al final, él se quiere quedar él quiere estar aquí pero claro, te pone una hoja en blanco un cheque en blanco para que tú elijas lo que quieras ganar y es que es normal que se lo piense por eso el Barça le han dado prisa y quiere hacerlo ya también os digo ¿por qué han esperado hasta marzo? ¿por qué? o sea, esto había que cerrarlo ya o sea, no hay que ni permitir que le lleguen ofertas al jugador yo espero que no haya ningún problema ningún obstáculo porque si hay un defensa de futuro y el mejor defensa que se puede fichar es la renovación de Araujo es el mejor que podemos tener así que ojalá esto sea cierto ojalá este mes, en marzo se haga oficial la renovación de Araujo y con Gaby un poco más lo mismo ahora mismo está mucho lo de Pedri que Pedri es muy bueno que Pedri es espectacular que Pedri es una pasada me parece correcto es una maravilla me parece que es un jugadorazo Pedri ya ha renovado y me parece una excelente noticia pero claro nos olvidamos de Gaby tiene 17 años no lleva ni un año jugando en la élite 17 años o sea, es un niño y el nivel que está demostrando Gaby en primera división contra equipos muy buenos me parece increíble me parece acojonante es decir Gaby me parece que es seguramente de las mayores joyas promesas que hay en el mundo de los mayores talentos jóvenes que hay en el mundo es una pasada de futbolista lee muy bien los partidos con la edad que tiene tiene una visión de juego espectacular tiene llegada tiene carácter tiene personalidad tiene actitud mirad siempre cómo va con todo cómo rinde cómo pelea qué actitud pone quiero jugadores así en equipo quiero más jugadores como Gaby quiero más jugadores como Gaby que tiene talento que tiene magia y encima pone unas ganas y mete unos cojones como nadie pues me parece lo mismo de importante que Araujo que Pedri y que Anso Fati lo digo de verdad hay que renovar a esta gente tienen que estar blindados y al final entiendo que estos jugadores tanto Araujo como Gaby hayan visto que han renovado a Pedri y a Anso Fati con una edad bastante similar ellos rindiendo muy bien y claro es normal que ellos pidan algo muy parecido a ellos vale que Pedri y Anso Fati tienen más marketing es verdad tienen mucho más como mucho más carisma se habla muchísimo más de ellos pero por rendimiento al final Araujo merece cobrar prácticamente lo mismo que ellos y Gaby igual por lo cual espero que esto sea cierto me parece una grandísima noticia una noticia muy buena una noticia increíble y ojalá este mes se cumpla esta noticia del Sport y podamos ya anunciar la renovación de Gaby y de Araujo y ojo de Nico González Nico González tiene un contrato un poco más amplio es verdad Nico González ya tiene ficha del primer equipo es cierto pero Nico González está sin renovar como hay que hacerlo es decir hay que ampliarle un poco más los años y sobre todo a Nico González hay que subirle el salario Nico González está cobrando muy 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 poco para el nivel que está demostrando por lo cual eso va a ser otra o sea este año estoy seguro que el Barça también va a renovar y a mejorar el contrato a Nico González que es otro que tiene que quedarse sí o sí es decir es que al final el presente porque ya es el presente y sobre todo el futuro del Barça en los siguientes años pasa no por un fichaje que está muy bien si podemos fichar a uno que venga bienvenido pero eso todo es tener la base tener unos jugadores jóvenes con ambición y que tienen un hambre de títulos increíble y eso es Ansu Fati es Pedri es Gaby es Nico es Araujo esta gente hay que renovarlos ya todos tienen que estar blindados y luego vamos a por fichajes pero estos jugadores no se pueden escapar bajo ningún concepto y Xavi Hernández en esto ha sido muy claro lo ha dicho siempre en rueda de prensa que le preguntan es que es su prioridad es que hay que renovarnos es que no se pueden ir no se pueden ir en fin hasta aquí la información como digo ya hay fecha para Gaby y Araujo ya hay fecha para la renovación de ambos espero que sea cierto ojalá porque yo creo que va a ser una de las mejores noticias que podemos dar ¿no? en fin dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!